Vamos a la noche de estar junto a ustedes, abriendo las hermosas bendiciones que el Señor. Gloria a Dios. Para cada uno y de nosotros, que la mano sea del Señor. Así que, esta noche, el mensaje es corto, mi querido hermano. Mensaje es corto, pero usualmente mis mensajes son bien diferentes porque mi mensaje, que como ustedes saben que yo ministro en la cárcel, mis mensajes son de mezcla al alma. Y yo a veces pienso que aquí hay como cien de la cárcel. Y en la cárcel, pues, también lo es. Yo voy a llevar el mensaje a cien, a gointicinco, a seventa. A los que van allí a la capilla. Pues, alabamos del Señor. Así que, si me digan el mal, no lo amé. Bueno, damos muchas gracias a Dios por este privilegio. Y de qué cambio de este juego es que unos tienen más o menos que otros. Damos muchas gracias a Dios por la consideración de compartir este tiempo y este tema en esta Semana Santa, mi querido hermano. ¡Gloria! Estamos muy bendecidos por la gracia de Dios, por sobre todas circunstancias, porque estamos experimentando su gran amor y su misericordia. Gloria a Dios, así que me han pedido compartir la segunda palabra de Jesús en la Cruta y Calvario. Y al hermano expuso la primera palabra, que era en Lucas capítulo 23, versículo 34. Se dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a mí la palabra que me toca está en Lucas capítulo 23. En el verso 43. Pero vamos a leer desde Lucas capítulo 23, empezando con el versículo 34, para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que va a suceder, tengan un background de lo que está sucediendo. Esa es la Escritura, a la gloria del Padre, Lucas capítulo 23. Y creo que es lo de Nardo, ¿verdad? Estamos con el 35, porque ya Nardo dijo el pelo, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otros, salvo, salvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecillan, acercándose y presentándoles vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, salvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito por letra griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, salvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió, diciendo, Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún malhechores. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea el Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Verso 43. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el Señor. Se es la segunda palabra, ¿verdad? Que el Señor dijo allí. En la cruz del carvario. Esta segunda palabra es considerada como la palabra de salvación. Palabra de esperanza. Palabra de fe. Y esta palabra de salvación, de esperanza y de fe. Algunos la han querido, le han querido quitar su valor, diciendo que es el convertido a última hora. Podría ser que lo consideremos con esa calificación. Pero en realidad el poder es más grande. Este cuadro que nosotros vemos surge desde el versículo 35. Después que Jesús había perdonado aún a los que lo crucificaban. En el versículo 35 dice que no solamente eran los que lo crucificaban, sino también en el versículo 35 dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvo, salvese a sí mismo, si este es el Cristo. Alabado sea el Señor, el escogido de Dios. Aleluya. Los gobernantes también se burlaban, no solamente el pueblo en forma general, sino los más cercanos. Los soldados también se burlaban, alabado sea el Señor de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También había sobre él un título escrito en letras viejas, latinas y herreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sabes, muchas otras barbaridades le decían allí. Pero allí aparece el otro malhechor, en ese momento, alabado sea el Señor de Dios, y le dice al otro malhechor que le empieza a reclamar, al que está a su lado, o al costado, ¿verdad? Al lado de la cruz, y le dice, ni siquiera estando en la misma condenación, en la misma condenación, tú temes a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Para no nos sea el Señor. ¿Cómo pueden decirlo? Amén. Ese es el cuadro tan difícil de entender, pero la gracia de Dios se manifiesta. Yo pregunto, yo pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que decirle a este malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Así que, en este pasaje encuentro tres respuestas. La primera, le dijo a este malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque él refleja el temor a Dios. ¿Dónde refleja el temor a Dios? Cuando le reclama al otro malhechor y le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, alabado sea el Señor. Y hoy en día vemos creyentes o cristianos que le han perdido el temor a Dios, que con sus actos crucifican al Señor. En la casa del Señor son una cosa y en el vecindario son otra cosa. Así que, eso indicaba que él reflejaba en su corazón honra, consideración, respeto y hasta temor a Dios. Es por eso que Jesús tuvo mil razones para poder decirle, alabado sea el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque en el corazón de este hombre había temor de Dios. Número dos, encontramos que él reconoció sus pecados y este es el centro de esta parada, porque el versículo 41 nos dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Alabado sea el Señor. Que se rea este malhechor, él reconocía sus faltas, reconocía sus pecados. Hoy en día, muchos cristianos que asisten a la iglesia no reconocen sus pecados. Cada vez que en la iglesia se predica y se hace un llamado, nadie pasa, todo el mundo es perfecto. Alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, nos dice, nadie le dijo amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Alabado sea el Señor. Lo más valioso en el momento de la salvación es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros jesnores, reconocer nuestros pecados. Alabado sea el Señor. En este tiempo de tanta maldad, de tanto pecado, hay muchos que endurecen su corazón, no reconocen sus pecados. No se acercan a Dios, no hay temor a Dios y menos, no quieren reconocer su falta. Pero este malhechor, para tener la gracia de Dios, la salvación, miren lo lindo de esto, este malhechor reconoció sus pecados y le dijo al otro malhechor, nosotros no merecemos la muerte y es de condenación, pero él no, porque ningún mal hizo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Nosotros sí la merecemos. Entonces, tres razones aquí, en este pasaje. Número uno, es que este malhechor refleja temor a Dios. Número dos, él reconoce sus pecados. Y número tres, lo encontramos en el versículo 42 y dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Ni siquiera le pidió un sillón, un lugar, un trono, no le pidió una corona. Él sabía por la condición, por sus pecados, que no merecía premio, que no merecía corona, no merecía la vida eterna, pero en su misericordia le dijo, por lo menos, acuérdate cuando vengas en tu reino, haz memoria de mí. Alabosa del Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese sería el mejor de los premios que está haciendo él aquí. Él está pidiendo por fe que tenga un lugar, aunque tenga un lugar en la memoria de Jesús, pedir por fe la salvación, pedir por fe la bendición, pedir por fe la corona de vida eterna, alabado sea el Señor. Pedir por fe la vida eterna es el paso presencial y el momento que Jesús le dijo, no solamente me acordaría de ti, no solamente haré memoria de ti, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué hermosa promesa! ¡Qué precioso regalo de Dios para este malhechor! Alabado sea el Señor, este hombre creyó en Jesús, Jesús murió por ti y por mí para darnos vida eterna. Alabado sea el Señor. Isaías, capítulo 53, verso del 1 al 7. ¡Aleluya! ¡Aleluya! capítulo 53, capítulo 53, María de Isaías, alabado sea el Señor, nos dice, alabado sea el Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en que ranto y como que escondimos de él el postre, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por la azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el Señor. Así que yo te invito ahí donde tú estás si quieres tomar esta decisión de recibir por fe la corona de vida tres pasos que pide Dios. Número uno temor a Dios. Número dos reconoce tu pecado. Número tres pide por fe la salvación la vida eterna y el Señor te tendrá en su paraíso. Si pulista de pecado es extensa calificas en esta noche para que pases a lactar. Oiga bien, oiga bien, si en esta noche hay alguna persona, hay alguno que piensa que no es salvo o que no ha encomendado su alma a ese ser amoroso y tierno avanza y corre a él. Corre a los vasos de aquel que no tome en cuenta tus pecados. Alabado sea el Señor. Tal vez tú digas, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. A mí no me importa lo que tú hayas hecho, pero de una cosa estoy seguro, de que el maestro está aquí para abogar tus pecados, para limpiar tus pecados. Alabado sea el Señor. Escuche bien, quiero que piensen en esto. Despojado de su gloria, despojado de su ropa, crucificado, ensangrentado, tiene siempre, la cabeza está hinchada, le dieron con palo toda la noche, los pedazos de piel se pegaron a la túnica y se la tuvieron que arrancar y aún en esa condición llegó a cabo ese acto maravilloso de gracia y de amor. Aleluya, estando en la condición en que está, está pensando en otros en aquella cruz y en esta noche él está pensando en ti porque él te conoce. Si tu lista de pecados es extensa, califica para que pases a natal. No salgas por esa puerta sin reconciliarte con el Señor. Alabado sea el Señor. Herreos, capítulo 3, versos 7 y 8, Dios nos dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis su corazón. El altar está abierto para la oración. A la mano de Dios y Dios te bendiga. Amén. Oiga Dios.